¿Se podrá simplificar? A ver, debajo del 99 lo único que tiene es tercia y onceava, o sea solamente se puede dividir entre los números primos 3 y 11. A ver, veamos si el de arriba también. 959 tendrá tercia, para saber eso vamos a sumar sus cifras, 9 más 5 más 9 sería 23, y 23 no se puede dividir entre 3, así que 959 tampoco, así que no tiene tercia. O sea, onceava, 959 si aparte lo dividimos entre 11 no va a salir exacto, entonces significa que no tiene onceava, así que no se puede simplificar, así que ese sería lo que queda. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.